¡No robes, banquero! ¡Devuelve mi dinero! En toda noche pude dormir, no me pude acostar de nerviosa y cuando fueron las 7 yo me cambié para venir a Barcelona porque yo no estaba tranquila. Se levanta mi madre y dice, ¿qué haces arreglada? Digo, que me voy para Barcelona. ¿A dónde? Digo, al Banco España. Dice, ¿y qué va a ser estas locas? ¿Qué te van a hacer en Banco España? Digo, mira, o me atiendes en Banco España o me voy aunque sea a Bruselas. Mira, los dineros que me den, que me han robado aunque me los tengas que gastar todo en viaje, pero voy donde sea. A mí me tienen que devolver mi dinero. Y esperando estamos, porque dijo, mira si esto tiene que ir a los tribunales, tiene que pasar por varias cosas, primero, no sé qué, de un juzgado, yo no entiendo de eso, ¿no? Y dice, contar que como tenga que pasar por todo y tenga que ir por lo criminal, tardará unos cinco años en cobrar. Y digo, bueno, pues si no lo cobramos nosotros, que lo cobren nuestras hijas y nos morimos. ¡Esto nos arregla! 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 ¡Gaña, daña, daña! Todos están ceros. ¡Son delincuentes! Estoy mal de los nervios en tratamiento, me se ha puesto más, yo no sé si yo ya lo tenía, pero ahora me se ha declarado que tengo más el corazón, un soplo, también no sé qué, la caret, no sé decir las venas. El día me llama la directora diciendo que tiene un producto que cae bien con mi perfil y que me va a solucionar parte de mi vida. Esto es cachondeo, ¿eh? Entonces yo me personalizo allí al día siguiente y me coloca tanto el capital que yo tenía a plazo fijo, me lo coloca en preferente y deuda subordinada. Cuando yo me entero al cabo de un tiempo de que todo esto es un camelo, pues voy para allá, le digo que se están montando el corralito, igual que lo montaron en Argentina, y bueno, poco menos que me dice, oye, señor Cipriano, esto no es así, esto es una cosa, esto es un producto bueno y tal. ¡Patia, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Patia, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Cataluña, Caixa, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Estamos en la lucha!